Al pueblo bolivariano, revolucionario, el movimiento estudiantil por la constituyente universitaria, de la mano con el pueblo venezolano, con el pueblo trabajador, estamos invitando a una movilización que se realizará el próximo 11 de agosto, están todos y todas invitados, partirá desde la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional. Nuestra movilización fundamentalmente tiene que ver con la educación, el pueblo legislador, una vez más, dando pasos firmes hacia una educación necesaria, hacia una educación que tenga que ver con esa pertinencia que todos y todas necesitamos, con una educación que vaya de la mano con el proceso de cambio, no solamente venezolano, sino latinoamericano y caribeño. En ese sentido, nuestra constituyente universitaria, el comité promotor, que se declara popular, intergremial, interuniversitario, le hace un llamado al pueblo venezolano a que se una a esta lucha, a esta movilización, donde hemos generado debate, seguimos construyendo debate, un debate participativo, un debate legislador, en el cual vamos como uno de nuestros elementos de lucha por una nueva ley de universidades, porque cambien esas relaciones opresivas de poder y se construya la horizontalidad, la participación en donde todos y todas, las comunidades, la comunidad universitaria se amplíe y las comunidades, nuestros pueblos indígenas, nuestro pueblo trabajador, tenga cabida en los centros educativos, en todas las instituciones a nivel nacional. Como ustedes escucharon, entonces, el objetivo principal de esta marcha...